Julio Camejo es un actor de telenovelas nacido en La Habana, Cuba, el 29 de octubre de 1977. Reside en México. En España lo hemos visto en las siguientes telenovelas. Amar otra vez, Reverde, Contra viento y marea, Destilando amor, Tormento en el paraíso, Mañanas para siempre y Amores verdaderos. En este vídeo vamos a repasar la trayectoria de este actor. Empezamos en el año 1999 en su debut en Tabú. En el año 2000 le sigue Primer Amor a Mil por Hora. En 2001 Aventuras en el Tiempo y Salomé. En 2002 Vivan los Niños y Clase 406. En 2003 De Pocas Pocas Pulgas y Amar otra vez. En 2004 Reverde. En 2005 Contra viento y marea. En 2006 Amar sin límites. En 2007 Destilando amor y Tormento en el paraíso. En 2009 Mañanas para siempre. En 2010 Niña de mi corazón. En 2012 Amores verdaderos. En 2014 Hasta el fin del mundo. En 2018 La taxista. En 2019 Médicos Línea de Vida. Y en 2020 La mexicana y El güero. Quiero recordar que en la descripción de este vídeo tenéis la dirección de nuestra página web. Donde podréis seguir visitando su biografía. Dicha biografía la iremos actualizando conforme el artista siga haciendo nuevas telenovelas y éstas puedan llegar a España. Ahora quisiera preguntar si conocéis a Julio y en qué telenovelas lo visteis y cuáles han sido vuestros personajes favoritos. Esperamos vuestra crítica sobre él en los comentarios de este vídeo y no os dejéis de suscribiros.